Yo no me imaginé que yo iba a estar en el mar. Yo llegué aquí por una necesidad, un techo seguro para mí, para mi familia, con todas las condiciones, tenemos agua, electricidad, todo lo que tiene una casa normal, y el destino me trajo aquí. David DeOvni es un artista cubano contestatario que ante la presión por parte de la seguridad del estado, decidió emigrar a Estados Unidos junto a su familia. Una vez en Miami, David se encontró ante la difícil situación de todo aquel que empieza de cero, hasta que encontró una salida, vivir en el mar. Soy artista multidisciplinario, aunque lo que más hago es música. También pinto bastante. Me gusta el performance, el teatro, la poesía, todo, pero lo que más hago es música. Soy ingeniero en mezcla, mastering de audio, ese tipo de cosas. El proceso de migración no fue complicado, porque fue a través de un parol. No tuvimos como que atravesar la selva, o atravesar el mar, y ese tipo de cosas. Lo más doloroso fue estar separado de mi familia casi dos años, hasta que pudimos llevar a término y a estar juntos aquí. Los últimos tres años en Cuba fueron bastante difíciles, porque era una sucesión de arrestos domiciliarios, entonces había como una protesta en otro lugar lejos de mi casa, y mi casa rodeada de policía, solamente para que ya no me moviera de ahí. La seguridad del Estado y el gobierno de Cuba, en vez de hacerlo directamente conmigo, tomar represalias conmigo, porque yo era como el que estaba haciendo música contestataria, manifestaciones, ese tipo de cosas. Empezaron a ir a la escuela de mi hijo, trataron de incriminar a mi esposa, rompieron una botella frente a mi casa y querían como ponerla en prisión a ella. Estaban amenazando a los vecinos del barrio que tienen negocios y esas cosas, ilegales, como todo el mundo en Cuba, para que testificaran en contra de mi esposa. Entonces empezaron a jugar de una manera que ya yo... no era el que iba a salir dañado, sino mi familia. Y mi hijo es autista, no es un muchacho como otro que uno le explica, mira, en la vida lo que no se puede es vivir sin decoro, y si algo le pasa a tu papá tienes que entender. No, él no entiende eso, él quiere a su papá y ahí listo. Y ese es mi Dios, entonces ya, estamos a salvo aquí. Antes de ser padre yo primero abandono el sistema de educación en Cuba a los 16 años. No entendí que eso iba a ser bueno para mi futuro y empecé a estudiar por mi cuenta, arte, cine o pintura o lo que fuera, pero según iba necesitando. Haber dejado ese sistema tan joven me hizo encontrar como maneras alternativas de vivir y traté de darle a mi hijo todo lo que no pude tener. Entonces mi hijo sí comía bien, es más grande que yo. Yo llego aquí a los Estados Unidos, un emigrante más. No tengo social security, no tengo permiso de trabajo, no tengo nada. Mi hermano David, que nos criamos juntos desde niño, él cruzó en un velero desde España hasta acá. Y estando yo en Cuba, cuando mi familia llegó, él siempre estuvo como muy pendiente a mi familia también. Llegando yo estábamos con esa historia de la renta, dónde rentarnos, que eso en Miami era un problema. Mi amigo me dice, no, puedes venir a vivir aquí al mar. Y aquí el mar es extraño porque, por ejemplo, ahí hay un yate que está, chocó contra la roca, no tiene huecos, no tiene nada. Y esa persona al que se lo lleve es de él. Si tú te lo llevas y lo arreglas, lo puedes arreglar. Entonces, si a alguien se le zafa un barco y choca contra otro, tiene que pagar. Entonces, como es una responsabilidad, mucha gente no quiere esa responsabilidad. Y puedes encontrar un espacio donde vivir barato, puede ser tuyo y puedes vivir en libertad. ¿Y qué es lo que hago yo aquí? Yo no me imaginé que yo iba a estar en el mar. Yo llegué aquí por una necesidad, un techo seguro para mí, para mi familia, con todas las condiciones. Tenemos agua, electricidad, todo lo que tiene una casa normal. Y el destino me trajo aquí. Pero ahora, de pronto, me dan una beca de arte en Minnesota y me voy para Minnesota a pintar con mi familia. Y tengo un taller y siempre estoy muy abierto a lo que venga. David, aún en sus comienzos como artista exiliado, se siente libre viviendo en un barco. Prefiere estar allí, mirando las puestas del sol y la profundidad del mar. Y, sobre todo, lejos de la dictadura. Cuba es una dictadura. Eso es una dictadura porque tiene los síntomas clásicos de una dictadura. Un mitómano, un complejo mesiánico, que de pronto él es el único rockstar, el único, el único, él es así, un, sabe, que puede venir bueno de eso. Si había un artista que sonaba un poquitico más que él, prohibido. The Beatles, Big Presley, no sé, ya eso empezó mal. Y es una dictadura porque además de los fundadores de la patria tenemos a Félix Varela, que él era como reformista. Él creía que cada joven tenía algo nuevo que traer a la sociedad. Por lo tanto, era una tendencia a reformar el sistema según los nuevos talentos, las nuevas ideas. Esa dictadura cubana es todo lo contrario porque es la formación de valores en las escuelas. Tienes que pensar así, tienes que hacer azah. Entonces, se fueron contrario a toda la evolución del pensamiento cubano, de a dónde íbamos como nación, de culturalmente, acabaron con eso. Y es una dictadura. El hecho de que yo sea un artista y estar en prisión domiciliaria en mi propia casa y que mis amigos estén en prisión y que hayan asesinado, guardo para allá y que hayan hecho tantos crímenes y tantas cosas como... Es una dictadura la cara. La gente tiene miedo a hablar en las calles y el pueblo tiene la posibilidad de salir adelante porque los cubanos quieren, pero ellos no nos dejan. Entonces, es una dictadura.